¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estamos teniendo nosotros. Hoy arrancamos la semana con un tema que hace un tiempito atrás comenzamos a ver. Sí, que lo recomendaron este vídeo y yo dije bueno no lo vamos a poner todos tan juntos, porque si no... Estuvimos viendo los negocios de las alfombras, que era algo que nos sorprendió muchísimo. Era un arte que nosotros pensamos que era algo así más industrial, más mecánico. Como una fábrica real aparte. Y después nos mostraron que la verdad que me sorprendió muchísimo que se sacan las alfombras. Empezamos a hablar de cómo se van modificando y se encargan con mucho tiempo. La verdad que es un arte que realmente desconocía todo. Era como que vos ibas a un lugar y dices mira qué linda alfombra y ya está, nada más. Exactamente. De ahí nuestros suscriptores, que siempre saben un poquito más, nos recomendaron otro gran vídeo para poder ver y seguir aprendiendo sobre este tema. Yo ya tengo ganas de ir a ver la fábrica. Ya estoy con mucha gente. Yo quiero ir a ver la fábrica, quiero ir a ver un lugar donde está la alfombra. No sé si se podrán tocar. Tocar el piso. Llegar y tocar el piso. Por lo menos tocar la que están haciendo. A ver cómo se siente, viste, que son esas cosas que te da como un telpulito. Exactamente. Y así se cambian las alfombras. Sí. Así se guardan, así se conservan. Bueno. A ver, yo ya te digo, no sabía que se sacaban, se tenía que sacar. Guardarlas. Después se vuelven a poner. Vamos a ver qué nos cuente este vídeo. Es el monumento histórico más representativo de nuestro país. La primera piedra se colocó en 1738. Carlos III fue el primer monarca que lo habitó. Convertido. Hoy está el rey en el museo y marco de los actos oficiales de la corona. Visitamos el palacio completamente solos. Alto soporte. Sí. Alto soporte y alto soporte. Yo pensé que era vivienda. ¿Cómo? Pensé que era vivienda. Mires donde mires, la majestuosidad asombra. Pero hoy nos fijamos en el suelo. Con la llegada de la primavera, toca hacer el desalfombrado. Una tarea nada fácil en palacio. Son casi 3500 metros... Claro, vos fijate, en la primavera, cuando arranca la primavera, o sea, ahora están sacando las alfombras. Sí, sacan las alfombras. La sacan, no es porque la sacan, tipo, no la ponen nunca más. Si no la sacan, es como que... Por temporada. Claro. Y yo dije, bueno, y... 3500 metros de alfombra. Sí. Cuadrado. Cuadrado. Es necesaria una cuadrilla de 20%. Javier es el responsable de la empresa que lleva a cabo estos trabajos. Es una empresa. Nos encontramos en el comedor de diario. La alfombra de esta sala la compone en dos piezas y para retirar nuestras restauradoras se están descosiendo la costura para poder retirar una pieza y a continuación la otra. El dibujo, como veis, casa perfectamente, pero es necesario para retirar el cortar esa costura. Vos fijate cómo... Sí, con mucho amor y cariño. Buscar el hilo que ese es... Que une. El, digamos, el que no importa porque es la costura solamente. A ver, varios detalles. Una empresa dedicada a sacar las alfombras. Restauradora, la persona que saca. O sea, no es que voy yo, la puedo sacar la alfombra. No, 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 claro. ¿Me entendés? O sea, tú un arte. No es como la alfombra acá de casa que vos la sacás. Claro, vos me decís, che, che, la tengo que limpiar porque, ¿me entendés? Es más o la limpia así puesta. Claro, por eso hablábamos de que hay alfombras y veíamos en la fábrica real alfombras que llevan miles de años. Oh, sí. Y a ver, ¿cuánto tarda en hacerla? ¿Y cuánto tarda, bueno? Igual dije miles de años, cientos de años. Perdón, ahora me estoy corrigiendo, pero claro, creo que cientos de años. Pero era como demasiado. Miles no, porque tenemos dos mil. Dos mil. Medio como que no, tampoco. No creo que haya alfombras de hace dos mil años. Pero había cientos de años de alfombras. Sí, sí, sí. Hay alfombras muy antiguas. Vamos a doblar esta pieza, medio metro para detrás. Mirad a todas las personas que están para sacar una alfombra. Vale, estamos. ¿La doblar un poquito para detrás? Vale. En salas tan grandes, con alfombas tan grandes como esta del comedor de diario, nos vemos obligados a retirarlas, doblandolas y posteriormente enrollándolas porque no podríamos maniobrar con ellas si solamente las enrolláramos. Impresiona ver a toda la cuadrilla trabajando al unísono para conseguir plegar esta alfombra, ¿eh? Es importante que todos vayan a la vez y que vayan mirando izquierda a derecha para que no nos adelante y poder enrollarla adecuadamente. No tienen precio, pero vamos. Con traje adecuado, con guantes. Y lo que han vivido estas alfombras es muy importante. Después de retirar la alfombra hay que volver a colocar los muebles. Alberto es... Un detalle, mirá el piso lindo que hay. No, a la luz es espectacular. Acá normalmente donde tenés alfombra no hay nada de piso. Claro, obviamente no son palacios reales los de acá, sino que son las casas de las personas. Pero casas donde hay alfombrados así... Uno le pone, creo que se pone parquet o se le puede poner... Claro. O sea, es un piso tradicional. Hay que centrar bien la mesa con la lámpara, con los dibujos de los suelos. Y luego ya se colocan las mesas, que son dos piezas, y todas las sidencias alrededor. Exactamente igual que estaba antes. Es increíble porque hasta te daría cosa, creo, que correr la silla para sentarte. Es como que... Sí, está todo muy... Está todo muy meticuloso en mi torneo. Sí. Me encanta eso, me encanta ese trabajo. Entramos ahora a una de las salas más importantes del Palacio Real, el Salón del Trono. Aquí la familia real recibe el saludo de sus invitados, un espacio solemne y lleno de vida. ¿Y se saca la alfombra? Esta es una de las piezas especiales del Palacio. La alfombra que se mandó de Ager en el principio del siglo XIX en el reinado de Fernando VII. Mide más de 250 metros cuadrados. Lo que estamos viendo ahora es una copia. Nada. El etiquetado de cada alfombra es esencial a la hora de luego reubicarlas después del periodo estival y saber dónde va cada pieza y en qué posición. Porque, por ejemplo, salas como esta, pues no es una sola pieza, sino que está compuesta de diferentes piezas cosidas entre sí. Durante los próximos meses, las alfombras se limpiarán a fondo y se analizarán por si hubiera que restaurar alguna. Tiene pinta de pesar. Sí, esta no es de las más grandes ni las más pesadas, pero sí está cerca de 200 kilos. Las alfombras del Palacio que están rondando los 700 kilos de peso, yo creo que en una semana lo tendremos todo retirado. Dentro de seis meses, las alfombras volverán a Palacio. Los salones volverán a estar llenos de color y de calor. Se sacan durante seis meses, se usan durante seis meses. Claro, se usan durante los periodos fríos y se sacan durante el periodo de calor. Es una locura. La verdad que no... Me gusta, me gusta. Acá lo harán. Tendremos Palacio... O sea, no Palacio Real, pero digo, hay lugares donde se le llaman palacios, no hay reyes. No sé los palacios. Hay muchos que son embajadas. Está la Embajada de Francia, por ejemplo, en unos palacios más importantes. El Palacio Barolo, que es el de la Cancillería, creo. No, el Barolo es el de la Embajada de Francia. Después está el de la Cancillería, que es el Palacio San Martín. Y se pueden visitar, creo, algunos de ellos tenés que reservar. Pero entonces se sacan alfombra, habría que averiguarlo. Aparte son dos lugares distintos cuán alfombra y sin alfombra. Sí, sin duda. Se cambia todo. Me parece muy interesante. Muy, muy, muy. Y empieza a cerrar un poco el círculo de esto que, por ahí no entendíamos, de cómo hacían para conservar o para analizar alfombras en las fábricas reales. A ver, obviamente que no en las casas, pero digo, en todos lados donde hay alfombras así, tan elaboradas, ¿se sacarán también cada seis meses? Yo creo que no. Por lo menos en lugares donde yo conozco que hay alfombra. Sitios donde voy a trabajar. No, no, en España. Ah, voy a acá en Argentina. Tira, sitios donde yo voy a trabajar, donde sí hay alfombra, no se sacan. Ah, no se sacan normalmente. No hay mantenimiento. Pero digo, estas alfombras que son especiales. No son alfombras artesanales, no son alfombras reales. Claro. Alfombras. De muy buena calidad seguramente, porque digamos que son lugares de trabajo de gente importante, pero no dejan de ser alfombra. No, no, por eso digo, hablo de España, este lugar es, obviamente no es el único lugar donde hay alfombra. No, y se debe retirar de todos los otros lugares. Digo, ¿y serán lo mismo las alfombras, digamos, que van en el piso y las que van colgadas? Porque hemos visto colgadas. Ah, no, 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 pero eso es otra cosa. No, 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 no. No se sacan, digo, capaz las colgadas. No creo, no, no, no. Que nos dejen los comentarios y nos avisen. O sea, incluso no sería alfombra, ¿cómo sería? Si está en una pared, no sé. No, no, se llaman alfombra. ¿Te acordás lo vimos en el video? Sí. Llaman alfombra. Pero por eso digo, se sacará antes, necesitará el mismo cuidado, capaz que dicen, no, bueno, como no está en contacto con el piso, no hace falta sacarla tan... Yo creo que sí, porque es como para dar calores y para quitar un poco del calor que quedan las alfombras, por eso las sacan, obviamente. Claro, pero esta digo van en el piso, obviamente se sacan porque se caminan y... No, no, pero aparte se sacan porque brindan calor y no hace falta en el verano, al contrario, sobra. No, aparte, ¿sabés qué? Para mí se arruinará con la transpiración del piso. Seguramente. Porque se arruina. Seguramente. Amigos, bueno, nos gustó, la verdad me pones interesantes. Más dudas que aclaraciones. No, no, a mí la verdad me aclaró muchísimo porque me encanta ver cómo se hace, cómo se junta. Claro, no, no, obviamente. Y nos responde y nos une al video del mantenimiento de la alfombra, que eso es lo más interesante. Pero bueno, nada, dejen sus comentarios, sus opiniones, lo que sepan sobre esto, a nosotros nos súper interesa saberlo. El canal nuevo. Están los canales nuevos, ahí dejamos la descripción. El canal nuevo como en casa. Uno arriba, uno abajo. La receta. Y la huella de mis pasos. Pronto vamos a estar hablando un poquito de trenes, así que bueno, en un par de semanas van a estar viendo algo, un par de días, vamos a ver. No, un par de semanas, todavía faltan un par de semanas para poder hacer ese contenido. Así que nada, amigos, espero que tengan un excelente inicio de jornada, hayan iniciado muy bien la semana y nos vemos el jueves, pero antes, déjenos en los comentarios, avícenos si hay más videos de este tipo, porque la verdad que queremos saber, déjenme gusta en los canales, suscríbanse por favor, así llegamos a los 10.000 y cada vez estamos más cerca. Y los mil en la huella de mis pasos. Y los mil en la huella de mis pasos. Bueno, y ahora los mil en como en casa. En como en casa. Y de ahí por ahí se llevan alguna receta rápida al mejor estilo... Argentino. Short. Y argentino. Short, todo por ti. Tres minutos. ¿Eh? Así que. Una receta en tres minutos. Amigos, sean felices, buena semana, nos vemos el jueves. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.